A raíz de que el 12 de octubre del año pasado, 2018, conseguimos la ley de danza, la cual nos considera nosotros trabajadores, a raíz de eso uno de los puntos de la ley es la creación del Instituto de la Danza. El Instituto de la Danza va a ser el lugar donde va a regir las diferentes escuelas, la que va a financiar subsidios o ayudas que cada instituto necesita, sería como el Consejo de Educación. Nosotros estamos esperando la firma del gobernador, es la única porque dentro del presupuesto de cultura de la provincia ya está el instituto, o sea, nos falta solo una firma. Para ello estamos organizando una movida provincial, un festival provincial que se va a estar haciendo en toda la provincia, en diferentes lugares al mismo tiempo. Esto se va a hacer el 28 de abril. Este festival se va a estar haciendo simultáneamente en San Pedro, Esperanza, El Dorado, Monte Carlo, Jardín América, 2 de Mayo, El Soberbio, Oberá y Posadas. Todo en el mismo momento, todos vamos a hacer el 28 de abril. La idea es salir en vivo en algunos momentos como para estar mostrando de cada uno lo que está haciendo. La invitación está a todos los colegas, nosotros tenemos un grupo donde todos los colegas de danza de acá a Monte Carlo estamos trabajando, tratando de por lo menos trabajar juntos y armar este festival. Todavía no tenemos un lugar específico, la idea es hacerlo en La Paloma, al aire libre, así la gente, porque es un día domingo. Y lo importante de este festival es que tenemos toda la ayuda o el apoyo de la parte de gobernación. Nosotros nos juntamos el pasado 6 de marzo en Posadas, un par de colegas en Posadas, nos juntamos con el vicegobernador Herrera Huat, donde él nos dio todo el apoyo, donde él nos brindó esa colaboración de que lo que necesitemos va a estar declarado de interés provincial. La idea también acá es declararlo de interés municipal y cultural. Entonces, bueno, es importante, ya van a tener noticias una vez que ya tenemos armado lo que vamos a hacer el 28, ya vamos a estar comentando, vamos a sacar difusión. Así que, bueno, esa es la movida que queremos hacer para que el instituto salga. Es como que a nosotros nos falta un pequeño paso.